Miren, aquí estamos mirando como un enjambre de abejas muy posiblemente va a llegar a albergarse Aquí a esta colmena, esta es una colmena ya que ha tenido su tiempo, la tenemos en pro de colmena trampa Aquí ya van llegando dos, tres enjambres y miren, lo que está sucediendo es que las abejas están llegando Están llegando en proporción, poquitas al inicio, pero se va incrementando Se va incrementando la cantidad de abejas y miren, de a poquito ellas vienen, revisan y se van Llevan, por así decirlo, la información hasta el enjambre donde debe estar ubicado Y posteriormente vienen a revisar algunas más Y posteriormente van a proseguir, si las que llegan aprueban como tal para formar su nuevo hogar Van a venirse ya toda la colmena en general, todo el enjambre, junto con su reina van a venirse hasta acá Para empezar aquí a organizar su casa, su hogar, empezar a formar panales y también a la reina como tal A colocar los huevos y a generar familia Aquí son atraídas pues obviamente por dos cuestiones específicas La primera es porque pues el cajón o la caja que ustedes miran ahí ya es una caja que ha contenido En varias ocasiones abejas, entonces está impregnada de un olor a propóle o polen y miel Por ende las abejas se sienten atraídas a ese olor Lo otro es que pues estos panales que ustedes miran acá Fueron realizados la, mejor dicho, la atraída de estos panales Fueron los que estaban secos, los trajimos con el fin de precisamente que brinden algún olor Ya están un poco viejos, esos fueron de una colmena que las reubicamos Los que no tenían familia ni nada, como ustedes los miran Los trajimos precisamente para eso, para que generen algún olor Y se acerquen de pronto enjambres que están de paso Si, ya van a estar próximos a ser evacuados No va a haber No va a haber la forma ya de que los tengamos más tiempo Porque los panales ya muy viejos también lo que hacen es atraer enfermedades a las abejas Que otra cuestión, para que tengan en cuenta Para una colmena, para que llegue un enjambre o algo Para que suceda lo que ustedes están mirando acá Este es el primer video, posteriormente es posible que grabe otro Cuando ya haya llegado como tal el enjambre No voy a mover los panales hasta eso Para que ustedes miren todo tal cual como están Lo que deben de hacer es precisamente Si ustedes quieren que les llegue un enjambre solo a una caja de estas Deben de tener si o si una caja pues donde hayan albergado abejas Donde alguna colmena ya haya vivido, ya se haya establecido Esas colmenas son muy buenas o esas cajas son muy buenas Para atraer abejas, para atraer nuevos enjambres Como yo les mencionaba anteriormente Esta caja ya ha traído Si llega este enjambre que confiemos a que llegue Porque son muchas abejas inspectoras las que están llegando Las llamamos así abejas inspectoras Con esta ya sería una cuarta Un cuarto enjambre Que llega Aquí esta zona les gusta mucho Miren donde estamos Esta es una bodega como tal Bodega donde Tenemos una serie de herramientas, cajas Y aquí lo que hacemos es que las dejamos en cuanto ellas llegan Aproximadamente Unos 15 días, máximo un mes Y las pasamos a otras colmenas Pues más ya Más nuevas, un poco más sofisticadas Y ya las sacamos, las trasladamos de este lugar Pero en sí, para que tengan en cuenta las abejas Les gusta mucho, las abejas inspectoras El olor a miel, a polen y a propóleo De que han dejado impregnado otras Otras abejas que anteriormente vivieron en la caja ¿Sí? O en la colmena Entonces si ustedes tienen una caja nueva O algo por el estilo Lo que deben de realizar para que llegue su colmena Es pues Realmente hacer una mezcla Si ustedes pueden De miel Tiene que ser miel realmente pura ¿Sí? Miel pura Con algo de polen Y propóleo Y le pueden untar a toda su caja Por fuera Por dentro Para que ésta se impregne Toca que hacerlo unas 3, 4 veces Incluyendo marcos Todo Para que muy posiblemente De un beneficio Ya traiga Miren Lo que ustedes están mirando aquí Atraiga a estas abejas ¿Sí? Miren ahí ellas como están Revisando Estamos mirando Una colmena Artesanal O un cajón También Como lo quieran llamar O caja También es trampa Mejor dicho aquí la tenemos Es en bodega Pero también le hemos impregnado O le hemos untado Como lo quieran llamar Parte de lo que es Miel de abeja Polen Y propóleo Y algunas abejas También están haciendo Su respectiva inspección ¿Sí? Miren ustedes Estamos en época Donde hay enjambrazón Enjambrazones Entonces hay muchos enjambres Que están pasando Buscando un hogar Entonces de esta manera Pues podemos aprovechar Y que Nuestras colmenas O nuestros enjambres Lleguen A un buen fin Digamos Los Los enjambres Que ya llegan cansados Se instalan en alguna rama O algo por el estilo Y quieren formar su casa Su hogar en alguna parte Entonces Mandan unas obreras Como las que miramos acá A inspeccionar Y si pues es de su agrado Van a llegar acá O como mirábamos en otro video Pueden llegar también Más fácilmente A un cajón O a una colmena Donde anteriormente Ya hayan habitado Algunas Abejas Miren ustedes Aquí están ellas Como Tienes Tienes Es Tienes Si Tienes 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 Gracias.